Zuleta aprovechó la afluencia de turistas en este feriado. La feria artesanal de la comuna tuvo acogida positiva. Hermosísimo, hermosísimo, es precioso entrar allá. El arte, vi unos cuisitos de chocolate que están haciendo ahí, hermosísimos, preciosos. O sea, el arte que tiene esta gente es precioso. Muy bonito, me parece algo muy interesante, se conoce, la gente es muy amable, nos explica un poco cosas que vienen cada semana a hacer las exhibiciones y todo eso es un motivo obviamente para regresar y para conocer. Con estos espacios de comercialización se busca dinamizar la economía, además de dar a conocer las artesanías y emprendimientos de la localidad. Poder ofrecer nuestros productos que realizamos aquí en nuestra comunidad, esa es la parte más primordial. Ofrecemos al cliente lo que produce Zuleta, lo que son por ejemplo, el ícono de aquí de Zuleta es los bordados a mano, y tenemos el resto de emprendimientos del resto de compañeros. Los bordados en manteles, camisas, vestidos, fueron los accesorios que llamaron la atención durante la feria, la cual se desarrolló del 1 al 4 de noviembre. Esa tradición viene de muchísimos años atrás, muchísimos años atrás que hemos cogido nosotros como herencia también para sacar los diseños, trabajar en el bordado, porque es una fuente de recursos económicos para nuestras familias, con la que nos mantenemos. Sí, las colores principalmente, porque las colores son atractivas para cualquier persona, y ahorita es auge de vender ropa para mujeres, para hombres, para niños. Pero no solo estos implementos caracterizaron a Zuleta, sino también la innovación de la producción, como el caso del emprendimiento del señor Fernando Carlos Zama, que trabaja desde hace cuatro años con la apicultura. Tengo un poco de derivados de las colmenas, tengo miel, tengo polen, propóleo, tengo un montón, y ahí tengo un licorcito artesanal, que se hizo de aquí tradicional de Zuleta, que se llama Mishkiufiana, es un compuesto que está hecho a miel de abeja y el puro de caña, y es muy bueno también el producto. Además, se ofreció al público una diversidad de gastronomía, con el fin de recuperar aquellos alimentos que en las ciudades se han perdido. De renovar y realizar un atractivo para toda la clientela que tenemos acá en Zuleta, llamar la atención con productos novedosos y que sean naturales sobre todo. Con cámaras de Edwin Lozano para TVN Canal, Elí en España.